hola gente que estamos en un vídeo y en el vídeo de hoy vamos a volver a el canal literalmente después de tres meses volví al canal espero que les guste el vídeo y vamos a ver y otro juego y les recuerdo que tengo un canal otro un canal o sea un segundo canal ese canal me voy a dedicar a hacer solo gameplay digo voy a hacer gameplay boxings blogs y otras cosas por ahí luego voy a cambiar el nombre de ese canal mío así que luego vamos a ver voy a hacer con el segundo canal vamos a empezar usando esta cabra que lo consigue en un evento así que bueno vamos a comenzar esta es la cabra que debemos que si prestamos Pou es como la cabra tanque pero solo que en vez de que salga cozo que rompa todo aparte de que rompa todo saca flores no se ni hablar después les voy a mostrar al final del vídeo después de mi nuevo canal entre comillas porque ya hace como unos días que ya lo hice vamos a ver vamos a ver vamos a ir acá y acá están todas las cabras o déjame ah si es esto pasaba que cuando yo ponía Pou lo que pasaba o sea es algo de policía lo que pasa es que cuando yo apretaba el pop me salía de donde yo entré entonces bueno ya saben pero cuando salto me aparezco acá también sacaron el cosa un nuevo simuleto que es el original que sacaron en el 2012 o sea el de computadora yo lo tengo y algunos euros también y una cosa si quieren que lo juegue en mi otro canal denle un like si llegamos a 3 likes voy a hacer un video en mi otro canal pero jugando con los mods que instale para el go simulator de computadora y si tengo una computadora algún problema mueran mueran todos por el poder de la morra listo una señora viva no esto se murió una cosa es que en el juego el original ahí había eso estaba sosteniendo una cosa no me acuerdo como se llamaba esto esto que está que está acá no me acuerdo como se llamaba eso pero había está ese objeto ahí y había un robot y una un trofeo de esos que tenés que coleccionarlos literalmente me tardé un poquito en en poder sacar el robot y lo saqué también me acuerdo que hay un skin obviamente de la cabra robot que yo sé cómo conseguirlo pero el problema es que voy a tardar 80 años porque ustedes saben que no soy que soy un fail obviamente voy a fallar voy a pasar ahora ven ven ni siquiera llego ahí la cabra sabentín explotamos esto si o no si que explotemos lo explotamos oh my god que crazy como ven acá este es mi segundo canal acá ah también voy a hacer shot acá hice ah también especiales aquí hice un video un video común acá hice un especial dos shorts un boxing y al final que les prometí que iba a ser un gameplay ya sé el nombre del canal que se llama Alex Gamer solo que se llama igual que mi canal solo que en vez de que diga Alex Gamer Pro Gamer diga Alex Gamer que quite el Pro así que bueno ahí está el spam si lo quieren ver bueno a ver si lo puedo poner en el link que está abajo espero que los puedan encontrar porque la verdad es que con todas las con todas las personas que hay no se pueden encontrar ni el canal que vos quedes encontrar así que bueno espero que puedan suscribirse a mi canal bueno gente eso es todo espero que espero que tuvieron un buen comienzo de el colegio puede ser que algunos sigan en vacaciones otros no otros que ya hace unos unas semanas o unos meses que ya empezaron las vacaciones o que todavía están en vacaciones o que ya empezaron el colegio hace unos días yo empecé hace dos días bueno gente nos vemos que tengan un buen día